Esta canción se la dedico con todo el corazón A toda la comunidad de Puebla Hombres trabajadores Honestos Luchones Sin lugar a dudas Puebla El estado con más sonideros en todo el mundo Con mucho cariño de parte de los juniors Gracias Gracias por tanto Que Dios me los bendiga Que se vayas a Nueva York La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Mira que churada Dedícaselo A mi cervato De fe Suéltala papá Pepe Junior Esto se lamento Lo escucha con los juniors Suéltala papá Mira que bonito Arriba de los barrios Suéltala papá Ellos son los niños apocalipsis El pueblo de las cruces Gran familia mexicana Mis interactivos llevan allá Para Chiquimil la chica seducción Neti Son Luquita y Sehuaca presentes Suéltala papá Dedícaselo Para el famoso rayo Para Chico Nace Atlixco Muela Nueva York Todo lo mando en los borcinos Barrio Trice Mira que chulada Hoy una novedad Mañana Un éxito Para el sonido hechicero Hasta Cabo Sanlocas Nos vemos los cabos Sanlocas Noviembre Noviembre Llegan los juniors Con todo en la contaminación Y el esmo Suéltala papá Sonido killer Por la famosa diabla Chris Caimito Don Chimisopo Ellos son los crazy brothers Para Chai no era chivo Ando más Chani comito Gran familia mexicana Ahora Dedícaselo Para el S.P. Juni, Chani, Smoky, Branny El Sonny, Dagger Smiley, Pigüino Milgold, Cinder London, Scrammy Gran familia mexicana ¡Ale mi rey! Ellos son los niños Humanos, bandidos Gasper Crías Lay Para Chuli, Choli, Lombriz El Casio, Plane Para el Donnie Una guerrera cría Que se abre la rueda Eso tiene un cachito Un cachito de sentimiento De sentimiento poblano ¡Ale mi rey! ¡Ahhh! Mira que chulada ¡Ale mi rey! Anita Zanahoria Siempre con los juniors En esa Y en la otra vida ¡Ale! Dedícaselo Mi bella negrita Para mi bella negrita Esa maluca Y su humor Aquí con la faña ¡Ale mi rey! Dedícaselo Para mi canal del grillo Que yo se la estoy llamando ¡Dale un chiquitito mi rey! ¡Mi pancita se ve! ¡Ay no más! Ahí sea para mi canal el brillo ¡Ale, no, no! Ellos son los niños malos La familia mexicana San Juanito Cochimilco Estas son las mentes Lo vas a escuchar aquí Porque tú solo estás Suelta la pata Juniors Haciendo Éxito ¡Dale! ¡P.P. Junior Mis hermanos te ven! ¡Aaah! Maldita 42 Cábulas Malditas Gasperas A morir La familia Barrio Tenex ¡Ale, no! 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 No quiero vino Quiero mucho bueno Cerveza Digo aquí Quiero un saludo Para mi hermosa Princesa Alba Porque te amo Tú no he enamorado ¡Ven y! ¡Ale, no! De cuilo te ven Salimos los chimicos Llegamos malditos cuilos Siempre representamos La familia ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no!